El secreto alquímico de de la inmortalidad. Comprensión total de la extraordinaria doctrina de su body. En cuanto hubo recibido su nuevo nombre, el hermoso rey de los monos se puso a saltar, loco de alegría, inclinándose repetidas veces ante su body en señal de agradecimiento. El patriarca ordenó a los allí reunidos que sacaran a su mbukunguile. Enseñaran a humedecer con agua la tierra y el polvo, a hablar con propiedad y a comportarse con la cortesía exigida en un lugar como aquel. El grupo de inmortales hizo. Cuánto se les había pedido y su mbukungu se inclinó ante sus respetables. Con discípulos, que sin pérdida de tiempo le adecentaron un lugar en el corredor para que pudiera dormir. A la mañana siguiente empezó a aprender las artes del lenguaje y la etiqueta, a memorizar escritos sagrados, a discutir sobre aspectos doctrinales, a practicar caligrafía y a quemar incienso. A esto se reducía su rutina diaria. Cuando se lo permitían sus obligaciones, barría los suelos, limpiaba de maleza el jardín, plantaba flores, podaba árboles, recogía madera, hacía fuego, iba en busca de agua y servía de beber a quienes con él vivían. No carecía absolutamente de nada y, así, sin que él mismo se diera cuenta, transcurrieron seis o siete años. Un día el patriarca subió al estrado, tomó asiento, llamó a su alrededor a todos los inmortales y empezó a instruirlos. En los principios de la gran doctrina, sus palabras estaban tan cargadas de elocuencia que inmediatamente brotaron de la tierra lotos de oro. Con extraordinaria sutileza, expuso la doctrina de los tres medios, sin omitir el más mínimo detalle. Con indescriptible elegancia movía a derecha e izquierda su abanico de rabo de ciervo. Mientras su portentosa voz alcanzaba la altura del noveno cielo, a ratos disertaba sobre el Tao, para hacerlo a continuación sobre el Zen. Para él era absolutamente natural. Armonizar los principios de las tres escuelas. Desentrañar el sentido exacto de una sola palabra podía conducir a una vida más intensa y a un conocimiento infinitamente más profundo. Bukung, que había acudido también a escuchar las enseñanzas del maestro, se sentía tan emocionado por lo que oía que empezó a rascarse la oreja y a manosearse la cara. Una sonrisa de satisfacción la cruzaba de oreja a oreja. Sin poderse contener, se puso a bailar a cuatro patas, pero el patriarca lo vio y, levantando la voz, le preguntó de pronto. Se puede saber por qué está saltando y bailando como un loco, en vez de escuchar. Lo que estoy diciendo. Os juro que vuestro discípulo estaba atendiendoos respetuosamente, explicó Bukung. Pero, al oír cosas tan maravillosas como las que salían de vuestra boca, me ha sido imposible contener la alegría y he empezado a saltar y a bailar sin darme cuenta. Humildemente solicito vuestro perdón, maestro. — Quisiera saber, replicó el patriarca, si de verdad has entendido lo que acabo de exponer. — ¿Cuánto tiempo llevas en esta cueva? — Vuestro discípulo, respondió Bukung, posee una memoria muy débil y no. Recuerda el número de estaciones que lleva aquí. A decir verdad, tampoco me interesa. Mucho. Sin embargo, puedo deciros que, cuando el fuego expira en la estufa, suelo ir a una montaña a recoger leña. Es un espléndido lugar cubierto de melocotoneros y siem. Prequeído me he hartado de sus dorados frutos. Creo que en total han sido siete las veces que he hincado mis dientes en un melocotón. El lugar del que habla se llama la montaña del melocotón maduro, concluyó el patriarca, y, si has comido siete veces de su fruto, quiere decir que has estado aquí por lo menos siete años. ¿Qué clase de taoísmo te gustaría aprender? Estoy sometido totalmente a las decisiones de mi respetable maestro, contestó Bukung. Vuestro discípulo aprenderá cuánto esté impregnado de sabor taoísta. Para él. Eso es lo más importante. Dentro de la tradición taoísta, explicó el patriarca, existen 360 clases. Diferentes que pueden conducir directamente a la iluminación. Desconozco cuál de ellas. Te gustaría seguir a ti. Estoy sometido a la voluntad de mi respetable maestro, repitió Bukung. Para. Vuestro discípulo no hay virtud mayor que la obediencia. ¿Qué te parece si te enseño la práctica de la división del arte? Preguntó el patriarca. ¿Qué es eso de la división del arte? Inquirió Bukung. La división del arte, explicó el patriarca, trata de invocaciones a los inmortales, de. Prácticas adivinatorias basadas en el uso de tallos de diferentes plantas y del aprendizaje. De los secretos que conducen a la práctica del bien y al rechazo del mal. ¿Puede esa práctica conducir a la inmortalidad? Preguntó Bukung. No, respondió el patriarca. Entonces no la aprenderé, concluyó Bukung. ¿Qué te parece si te enseño la práctica de la división de las escuelas? Preguntó, a su. Vez, el patriarca. ¿Qué significa la división de las escuelas? Volvió a inquirir Bukung. La división de las escuelas, explicó el patriarca, incluye las enseñanzas de los. Confucianos, budistas, taoístas, dualistas, moístas y alquimistas. Todos ellos estudian. Escrituras y recitan plegarias. Algunos consultan a sacerdotes, mientras que otros. Invocan directamente a personajes del reino del espíritu. ¿Puede esa práctica conducir a la inmortalidad? Preguntó, una vez más, Bukung. Si lo que deseas es la inmortalidad, contestó el patriarca, esta práctica es como. Insertar una columna en el interior de un muro. Yo, como bien sabéis, replicó Bukung, humilde, soy una persona simple que. Desconoce los modos de hablar más ordinarios. ¿Podéis explicarme qué es eso de. Insertar una columna en el interior de un muro. Cuando alguien levanta un edificio y quiere que sea muy firme, dijo el patriarca. Condescendiente, inserta columnas rectas en el interior de los muros. Pero, cuando, con. El paso del tiempo, la ruina se apodera de él, la columna participa también de su. Inmediata destrucción. Lo que queréis decir con eso, concluyó Bukung, es que no son, en absoluto, duraderas. No estoy. Muy inclinado, pues, a aprender esos principios. ¿Qué te parece si te enseño la práctica de la división del silencio? Sugirió, una vez. Más, el patriarca. ¿Cuál es su finalidad? Preguntó Bukung. Cultivar el ayuno y la abstinencia, la quietud y la inactividad, la meditación y el arte. De cruzar las piernas, el control del idioma y la dieta vegetariana, explicó el patriarca. Para su consecución se aconsejan prácticas de yoga, series de ejercicios en posición. Erecta o en decúbito, inmersión en un estado de absoluta quietud, meditación individual. Y cosas por el estilo. Puede todo ello proporcionar la inmortalidad. Insistió Bukung. Esas prácticas en nada aventajan a la utilidad de unos ladrillos que todavía se hallan. Por cocer en el interior de un horno, respondió el patriarca. Cuidado que os gusta perder el tiempo conmigo, maestro. Exclamó Bukung. Soltando la carcajada. No acabo de deciros que desconozco totalmente el modo de hablar de la gente ordinaria. ¿Qué queréis decir con eso de ladrillos que todavía se hallan por cocer en el interior de un horno? Es posible que las tejas y ladrillos que se encuentran dentro de un horno tengan ya la forma que les es propia, respondió el patriarca. Pero si no son purificados por él. Fuego, cualquier lluvia torrencial puede destruirlos el día menos pensado. O sea, concluyó Bukung, que carecen de consistencia. No me interesa aprender. Esas prácticas. ¿Qué te parece si te enseño la práctica de la división de acción? Sugirió, sin. Desanimarse, el patriarca. ¿Qué es eso de la división de acción? Repitió Bukung. Abarca infinidad de actividades, dijo el patriarca, entre las que cabe mencionar la recogida del yin para dar de comer al yang, el tensamiento del arco y la descarga de la flecha. Se extiende también a la experimentación con ciertas fórmulas de alquimia, la consecución de mercurio rojo, la fabricación de la piedra otoñal 6, la toma de leche de recién desposada y otras prácticas por el estilo. Pueden proporcionar una vida larga. Preguntó Bukung. Tratar de conseguir la inmortalidad de prácticas como esas es como mirar a la luna. Desde el agua, contestó el patriarca. Dale con lo, mismo, maestro. Exclamó Bukung. ¿Queréis explicarme qué es eso? De mirar a la luna desde el agua. Cuando la luna está alta, es natural que se refleje en el agua, respondió el patriarca. Tratar de descubrir en ella todos sus misterios es vana ilusión, ya que no se trata más. Que de un puro reflejo. Tampoco aprenderé eso, concluyó Bukung. Cuando el patriarca lo oyó, lanzó un grito y, dando un salto, se bajó del estrado. Apuntó a Bukung con la vara que llevaba en las manos y se encaró con él, diciendo. ¿Qué clase de mono caprichoso eres tú? No me gusta aprender esto, no me gusta. Aprender lo otro. Se puede saber qué es lo que quieres. Se acercó aún más a él y le dio tres golpes en la cabeza. Se llevó después las manos a. La espalda y abandonó el salón, cerrando las puertas tras sí y dejando fuera a los que. Habían acudido a escucharle. Ante tan inesperada reacción, se volvieron, furiosos, hacia. Bukung y empezaron a regañarle, diciendo. Maldito mono. Todo lo echas a perder. No puedes tener un poco más de. Educación. El maestro estaba dispuesto a enseñarte prácticas mágicas. ¿Por qué te has. Negado a aprenderlas y te has puesto a discutir con él? ¿Quién sabe, ahora que le has. Ofendido, cuando volverá a salir por aquí. Todos estaban en contra suya y le despreciaron y ridiculizaron cuanto quisieron. Bu. Kung Wu. Sin embargo, no se sintió molesto y respondió a sus insultos con la más amplia de. Las sonrisas. Sin que se percataran de ello, el rey de los monos había resuelto el. Misterio de la extraña conducta del maestro, de ahí que no se enfadara con ninguno de. Sus compañeros y mantuviera a raya su lengua. Cayó en la cuenta de que, al golpearle. Tres veces seguidas, el maestro le había instado a estar preparado para la tercera vigilia. Al mismo tiempo, al llevarse las manos a la espalda y retirarse a sus aposentos, cerrando. Tras sí las puertas, le había ordenado que hiciera uso de la puerta trasera para recibir sus. Enseñanzas en secreto. Wu Kung pasó el resto del día en compañía de los otros discípulos delante de la. Caverna de las Tres Estrellas, esperando ansiosamente la caída de la noche. Cuando la. Tarde dio, por fin, pasó a las sombras, se retiró inmediatamente a descansar con los. Otros. No pasó mucho tiempo antes de que, tras cerrar los ojos, su respiración se hiciera. Regular y se quedara totalmente quieto, dando a entender, así, que estaba profundamente. Dormido. Como en la montaña no había ningún encargado de marcar el paso del tiempo. Ni la ininterrumpida sucesión de las vigilias, tuvo que fiarse de sus propios cálculos para. Medir el lento fluir de las horas. Para ello contó pacientemente el número de veces que. Sus pulmones inhalaban y exhalaban el aire. A eso de la hora de sus siete, se levantó sin. Hacer ruido, se vistió, abrió con cuidado la puerta y salió a la serenidad de la noche. Levantó la cabeza y vio brillar a la luna y al rocío formarse, puro y frío, sobre la calma. Que todo lo envolvía. En el interior del bosque descansaban las solitarias lechuzas. Mientras en lontananza se escuchaba el fluir gentil de una fuente. El débil titilar de las. Luciérnagas quebraba, con fuerza de dardos, el escudo de la oscuridad. Por entre las. Nubes pasaron volando caligráficas columnas de patos salvajes. Era exactamente la hora. De la tercera vigilia, la más indicada para buscar la verdad y el camino perfecto. Bukung se dirigió a la parte de atrás por un sendero que le era harto familiar y. Descubrió con indescriptible regocijo que la puerta estaba entornada. No me he equivocado, se dijo, fuera de sí de contento. El maestro tiene, en verdad. La intención de transmitirme sus enseñanzas. De lo contrario, no habría dejado la puerta. Abierta. De tres zancadas se llegó hasta ella y la traspuso con indescriptible cuidado. Caminó de. Puntillas hasta la cama del patriarca, pero, para su sorpresa, le encontró dormido, el. Cuerpo hecho un ovillo y mirando hacia la pared. Bukung no se atrevió a molestarle. Limitándose simplemente a arrodillarse ante su cama. Al poco rato el patriarca se. Despertó, estiró las piernas cuanto pudo y murmuró para sí. ¿Qué duro es esto? No hay cosa más oscura que el camino. El elixir de oro 8 es. Incapaz de iluminar la más humilde de las cosas. ¿Quién se empeña en enseñar profundos? Misteriosa un hombre imperfecto está condenado a privar a las palabras de sentido. Cansar inútilmente la boca y secar para siempre su lengua. Maestro, dijo Bukung enseguida, vuestro discípulo lleva mucho tiempo. Arrodillado, esperando a que os despertéis. En cuanto el patriarca oyó la voz de Bukung, saltó del lecho y se vistió a toda prisa. ¿Otra vez tú, maldito mono? Exclamó, sentándose con las piernas cruzadas. ¿Por? ¿Qué no estás descansando en la parte de delante? ¿Se puede saber qué es lo que has. Venido a hacer aquí. Ayer, contestó Bukung, vos mismo, delante del estrado y en presencia de todos. Vuestros discípulos, me mandasteis que, a eso de la tercera vigilia, viniera por la puerta. De atrás para ser instruido en los misterios del Tao. Si no llega a ser por eso, ¿cómo iba? A haberme atrevido a llegar hasta vuestra cama. Cuando el patriarca lo oyó, se sintió muy satisfecho y se dijo. Este tipo pertenece, en verdad, a la progenie del cielo y la tierra. De lo contrario. ¿Cómo ha podido enterarse tan claramente de mis intenciones? A excepción de vuestro humilde discípulo, insistió Bukung, no hay aquí nadie. Más. ¿Por qué no sois bondadoso conmigo y me enseñáis el camino que conduce a la. Vida sin fin. Si así lo hacéis, jamás olvidaré tan inmenso favor. Haber solucionado tan rápidamente el enigma que te propuse es una indicación clara. ¿De qué has sido elegido para dominar el misterio que tanto te desazona, afirmó él? Patriarca. Me siento orgulloso de poder transmitírtelo. Acércate y escucha con. Cuidado. Voy a enseñarte el extraordinario camino de la vida sin fin. Bukung tocó varias veces seguidas el suelo con la frente en señal de gratitud, se lavó. Los oídos y, arrodillándose ante la cama, se dispuso a escuchar lo más atentamente que. Pudo. Aprende bien el secreto de esta fórmula a la vez maravillosa y verdadera, fortalece y. Haz uso de las fuerzas vitales, en eso radica todo. El poder absoluto reside en el semen. El aliento y el espíritu. Cuida de ellos con sumo celo y total seguridad, que no haya en ti. El menor escape de esas fuerzas. Evita, ante todo, que se dispersen. Mantenía siempre. Firmes en el interior de tu cuerpo. Haz tú ya mi enseñanza y el camino se desarrollará. Por sí mismo dentro de ti. No eches en saco roto las fórmulas verbales, tan eficaces a la. Hora de dominar la concupiscencia y de conducirte al reino de la pureza, donde la luz es. Absolutamente brillante. Entonces podrás encaminarte hacia el estrado sobre el que. Descansa el elixir y te será dado disfrutar de la luna 9. La luna sostiene el conejo de Jade. Y el sol obliga a esconderse al gallo. La serpiente y la tortuga 10 se enlazan con firmeza. Se entrelazan, como si entre ellos no existiera la distancia. Férreas son las fuerzas. Vitales. Cuando seas capaz de mantenerlas unidas en tu cuerpo, podrás plantar lotos de. Oro en el interior de las llamas. Reúne y haz uso inverso de las cinco fases 11. Cuando. Lo hayas logrado, serás, según tu conveniencia, un Buda o un inmortal. En aquel mismo instante le fue revelado a Bukung el misterio de los orígenes. Su. Mente se llenó del espíritu y la felicidad descendió sobre él. Anotó cuidadosamente en. Su memoria todas las fórmulas verbales que le habían sido confiadas y, tras inclinarse. Ante el patriarca, tocando repetidamente el suelo con la frente en señal de gratitud, salió. De su aposento por la puerta de atrás. Vio entonces que la porción oriental del cielo. Estaba empezando a llenarse de luz, aunque aún eran visibles los rayos de oro que. Provenían de la vía láctea. Siguiendo el mismo camino que había hollado horas antes. Volvió a la parte de delante, abrió con cuidado la puerta y, sin hacer el menor ruido, se coló dentro. Se sentó después en su cama y, echando a un lado las mantas, empezó a gritar. Es de día, ya. Vamos. Hay que levantarse. Todos estaban profundamente dormidos y ninguno se enteró de que Bukung había. Recibido tan extraordinaria revelación. Él mismo contribuyó a confundirlos haciendo el. Tonto cuánto pudo después de levantarse. Pero no echó en saco roto lo que había. Aprendido en secreto, practicando series de ejercicios respiratorios antes de la hora de. Su y después de la de Bu. No se arse la cara. Una sonrisa de satisfacción la cruzaba de oreja a oreja. Sin poderse contener, se puso a. Bailar a cuatro patas, pero el patriarca lo vio y, levantando la voz, le preguntó de pronto. Se puede saber por qué está saltando y bailando como un loco, en vez de escuchar. Lo que estoy diciendo. Os juro que vuestro discípulo estaba atendiendoos respetuosamente, explicó Bu. Bukung. Pero, al oír cosas tan maravillosas como las que salían de vuestra boca, me ha. Sido imposible contener la alegría y he empezado a saltar y a bailar sin darme cuenta. Humildemente solicito vuestro perdón, maestro. Quisiera saber, replicó el patriarca, si de verdad has entendido lo que acabo de. Exponer. ¿Cuánto tiempo llevas en esta cueva? Vuestra etiqueta, a memorizar escritos sagrados, a discutir sobre aspectos doctrinales, a practicar. Caligrafía y a quemar incienso. A esto se reducía su rutina diaria. Cuando se lo. Permitían sus obligaciones, barría los suelos, limpiaba de maleza el jardín, plantaba. Flores, podaba árboles, recogía madera, hacía fuego, iba en busca de agua y servía de. Beber a quienes con él vivían. No carecía absolutamente de nada y, así, sin que él. Mismo se diera cuenta, transcurrieron seis o siete años. Un día el patriarca subió al. Estrado, tomó asiento, llamó a su alrededor a todos los inmortales y empezó a instruirlos. En los principios de la gran doctrina. Sus palabras estaban tan cargadas de elocuencia. El secreto alquímico de de la inmortalidad. Comprensión total de la extraordinaria doctrina de su body. En cuanto hubo recibido su nuevo nombre, el hermoso rey de los monos se puso a. Saltar, loco de alegría, inclinándose repetidas veces ante su body en señal de. Agradecimiento. El patriarca ordenó a los allí reunidos que sacaran a Sunbukungile. Enseñaran a humedecer con agua la tierra y el polvo, a hablar con propiedad y a. Comportarse con la cortesía exigida en un lugar como aquel. El grupo de inmortales hizo. Cuánto se les había pedido y Sunbukung se inclinó ante sus respetables. Con discípulos, que sin pérdida de tiempo le adecentaron un lugar en el corredor para que. Pudiera dormir. A la mañana siguiente empezó a aprender las artes del lenguaje y la. Que inmediatamente brotaron de la tierra lotos de oro. Con extraordinaria sutileza. Expuso la doctrina de los tres medios. Sin omitir el más mínimo detalle. Con. Indescriptible elegancia movía a derecha e izquierda su abanico de rabo de ciervo 4. Mientras su portentosa voz alcanzaba la altura del noveno cielo. A ratos disertaba sobre. El Tao, para hacerlo a continuación sobre el Zen. Para él era absolutamente natural. Armonizar los principios de las tres escuelas. Desentrañar el sentido exacto de una sola. Palabra podía conducir a una vida más intensa y a un conocimiento infinitamente más. Profundo. Bukung, que había acudido también a escuchar las enseñanzas del maestro, se sentía. Tan emocionado por lo que oía que empezó a rascarse la oreja y amantró discípulo, respondió Bukung, posee una memoria muy débil y no. Recuerda el número de estaciones que lleva aquí. A decir verdad, tampoco me interesa. Mucho. Sin embargo, puedo deciros que, cuando el fuego expira en la estufa, suelo ir a una montaña a recoger leña. Es un espléndido lugar cubierto de melocotoneros y si en prequeído me he hartado de sus dorados frutos. Creo que en total han sido siete las veces que he hincado mis dientes en un melocotón. El lugar del que habla se llama la montaña del melocotón maduro, concluyó él. Patriarca, y, si has comido siete veces de su fruto, quiere decir que has estado aquí por. Lo menos siete años. ¿Qué clase de taoísmo te gustaría aprender? Estoy sometido totalmente a las decisiones de mi respetable maestro.